Música Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Démonos prisa Trabajemos La adoración perpetua Prioridad uno De nuestro proyecto espiritual De nuestro proyecto de programa La Biblia ilumina tu vida Nuestra misión Trabajemos hermanos y hermanas Démonos prisa La urgencia La urgencia Primera de la humanidad hoy Es dar un gran salto espiritual Un gran salto cualitativo En su devenir Necesitamos espiritualidad hermanos y hermanas Necesitamos espiritualidad urgentemente Y un aspecto esencialísimo De la espiritualidad Es la oración La comunión El contacto con Dios Necesitamos hermanos y hermanas Que la iglesia católica Despierte en su conciencia Eucarística adoradora Hay una conciencia Muy profunda en la iglesia católica Que jamás se ha apartado de ella La conciencia De la presencia real de Jesús En la Eucaristía Esa conciencia Siempre está ahí Y creciendo Pero la conciencia De la presencia real de Jesús En el sagrario No es tan fuerte No es tan fuerte Y por eso vemos los sagrarios Vacíos No siempre están acompañados Y si Jesús está allí Dios Si Dios está allí Debe haber una presencia Pero en este siglo XXI Hermanos y hermanas Va a haber Una profunda conciencia Eclesial En la presencia de Jesús En el sagrado Conciencia que va creciendo Con la adoración perpetua Sagrarios Iglesias abiertas Sagrarios acompañados Y el mundo será diferente Iglesias abiertas Sagrarios acompañados Y el mundo será diferente Que la bajemos hermanos y hermanas Que la bajemos Desde que pase esta pandemia Debemos Continuar con más esfuerzo Con más ahínco Con más entusiasmo Este trabajo De la adoración perpetua Que siempre haya una presencia Humana En cada sagrado Que siempre haya una presencia Humana Adorando Y en otra ocasión Cuando venga una pandemia Que siempre haya esa presencia Que ninguna pandemia Cierre el sagrado Donde están los adoradores Una persona Dos personas Pero que Jesús Pero que Jesús Siempre esté adorado Siempre Permanente Que trabajemos Que trabajemos hermanos y hermanas Repito Desde que pase esta pandemia Por sanos Con más entusiasmo Con más perdón Los parucos La pelegresía Y a todos Abrirnos A la adoración Perfecta Hermanos y hermanas Y provocar ese gran Salto cualitativo Espiritual En toda la humanidad Y a nosotros Corresponde aquí En República Dominicana La Biblia ilumina tu vida Hoy jueves 21 Tenemos El Salmo 25 El verso 8 Salmo 25 Verso 8 Dice Bueno y recto Es Yahvé Muestra a los pecadores El camino Bueno y recto Es Yahvé Yahvé es bueno Es recto La bondad de Dios Hermanos y hermanas Algo que impresionaba Que Llamó poderosamente La atención Que internalizó El pobre de Asís San Francisco Fue la bondad de Dios Francisco por ejemplo Gustaba llamar a Dios Sumo bien Omnipotente Sumo bien Omnipotente El sumo bien Dios solo es Bueno Y recto Dice el salmista Muestra a los pecadores El camino Muestra a los pecadores El camino El camino de la verdad Muestra a los pecadores El camino El camino El camino de la luz El camino de la paz El camino Del amor El camino Es bueno Es recto Y el muestra A los pecadores El camino El camino No es la violencia No es la guerra No es el atropello Sistemático A la madre tierra El camino No es el odio La venganza El camino Es el amor El camino Es la paz El camino Es el bien Dios llama Permanentemente A los hombres Y mujeres Que en el ejercicio De su libertad Toman un camino Equivocado Moralmente equivocado Una sexualidad Desordenada Esclavo De la pornografía Violencia En el corazón Que se manifiesta En la familia En el entorno En el trabajo Que Dios muestra A los pecadores El camino Y dándole ya esto Una interpretación Neotestamentaria El camino Es Cristo El camino Es su Hijo Dios muestra A los pecadores El camino De su Hijo Y por eso Dijo Jesús Hermosamente En Juan En el capítulo 6 Lo dice En dos ocasiones Nadie viene a mí Si no es atraído Por el Padre En la hostia En la hostia consagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo en la hostia consagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor Creo en la plenitud Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia consagrada En la hostia consagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hoy jueves Hermanos y hermanas Hacemos nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida a Jesús El camino La verdad Y la vida Hermano Antonio Hace su letanía De la constelación de amor Dirigida a Jesús Respondemos Envía tu Espíritu Santo Que despierte en nosotros La conciencia filial Y damos esta Te envío hermanos y hermanas Con mucha fe Recuerden que ya Nos estamos acercando A Pentecostés Solenidad El Padre y el Hijo Nos envían Su Espíritu Santo Que nos conduce A la plenitud De la muerte Eterno y adorado Jesús Por la intercesión De María Santísima Madre tuya Y Madre nuestra Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Jesús Por la intercesión De San José Y mi ángel custodio Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Jesús Por la intercesión De San Miguel San Gabriel Y San Rafael Arcángel Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Eterno y adorado Jesús Por la intercesión De San Francisco Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia filial Envía tu Espíritu Santo Que despierte La conciencia filial Envía tu Espíritu Santo Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo nos vengan para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converga para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converga para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tua Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tua Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tua Amadísima Esposa, silencio, intimidad, presencia, adoración. Amadísima Esposa, silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María de María, Amén. 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 Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.